El Banco Centroamericano de Integración Económica llevó a cabo la reunión ordinaria número 61 de la Asamblea de Gobernadores en la sede central del BESIE, Honduras. Estuvieron presentes el gobierno de Honduras, los representantes del BESIE y todos los gobernadores de los 15 países miembros. En el caso de Nicaragua se hizo presente el ministro de Hacienda Iván Acosta Montalbán. El presidente ejecutivo del BESIE, Dr. Dan Temosi, destacó los logros obtenidos durante el 2020, un año de crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 y las proyecciones al 2022. Estimados gobernadores y directores del BESIE, hemos logrado el octavo incremento de capital de pasar de 5 mil millones a 7 mil millones en medio de una crisis. Esto no es un logro cualquiera. Muchísimas gracias por mostrar su apoyo en medio de la crisis. Hemos logrado consolidar nuestro estatus AA y perspectiva estable en medio de todavía aún de una crisis global. Por resultados mencionados y por los impactos económicos que este banco genera para nuestra región, es que es necesario continuar avanzando en esta senda. Fijar una visión de cómo llegamos a este banco a un nivel AAA, cómo logramos satisfacer las necesidades de esta región centroamericana. Asimismo, el doctor Mossi dijo que en apoyo con la República de Corea, están trabajando para la gestión de un bioparque para la fabricación de vacunas contra el COVID-19 para no depender de insumos extranjeros. Quiero aprovechar para recordar la pérdida de nuestro director por Nicaragua, don Armando Navarrete, y del ex vicepresidente ejecutivo, el señor Jaime Chávez, los cuales se nos fueron en medio de esta crisis. Lo cual refleja un año de muchas pérdidas. Particularmente, yo sufrí el COVID-19, perdí a mi padre, así que el 2020 no fue un año bueno. No obstante, tenemos que recuperarnos, y así como aprendí a caminar en cuatro meses, es necesario volver a caminar. La familia del Bessie perdió muchos colegas, padres, madres, hermanos, pero no podemos parar. Y vemos hacia adelante. Corea, recientemente, nos está apoyando en la gestión de un bioparque para la fabricación de vacunas y no depender de fabricación de estos insumos médicos tan valiosos del extranjero. Tenemos que ser capaces de ser suficientes en proveer toda la salud de nuestros pueblos. Juan Orlando, presidente de Honduras, pidió al Bessie que haga un esfuerzo para evitar que volvamos a pasar por la crisis de buscar vacunas contra la COVID-19 y no encontrarlas. Yo aspiraría a que el Bessie, con toda su presencia en el mundo, se convierta en la punta de lanza de nuestra región para poder evitar pasar por lo que pasamos, buscando vacunas. Está claro por la comunidad científica ya que mientras no esté vacunado el último ser humano que los médicos digan que debe vacunarse, este virus va a seguir mutando y nadie va a estar seguro. Luisa Centeno, Noticias 12.